Solo le dije, necesito un tiempo ¿Cómo estás Rodrigo? Qué gusto de verte, tuvimos una entrevista hace ya varios años en Sony Music Creo que estaba presentando el disco de En Viva en Buenos Aires Y es un gusto tenerte en Cancionistas Pregunta, ¿qué representa para ti estar en un festival como el TrovaFest Donde se privilegia la canción, el buen uso de la palabra, los compositores en general? Bueno, un gran honor primeramente y además soy una canción con patas Así que más allá de lo que digo respecto a que soy un desgenerado respecto al género La verdad es que mi género es la canción de por sí, así que aquí un servidor Oye Kevin, evidentemente eres de los artistas más versátiles ¿Cómo se siente andar libre en el mundo de la música? De un género a otro, en un mundo acostumbrado a etiquetar todo Incluso lo vemos en las tiendas de discos, que el rock, el pop, la balada ¿Cómo vives esta libertad de descubrirte como un ser multicultural? Sí, claro Imagínate que con este nombre gringo que despista un poco ¿De dónde es Kevin Johansson? Pero es latino, es argent gringo ¿Cómo es? Tendría que haber hecho más marketing Y me tendría que haber puesto el chango Johansson O Manu Johansson Pero bueno, es la que tocó Es la que me tocó No, y a decir verdad Nunca sentí como haber inventado la pólvora, ni mucho menos Creo que hay muchos desgenerados Y creo que hay mucha gente que desde la canción Trabaja en aprender y aprender con H de géneros Y le interesa un son cubano, o un corrido mexicano, o una bossa nova, o un tango, o una milonga Y trata de aprender y tomar la forma de producir esos géneros Y hacer una canción digna dentro de ese estilo Aprendiendo las sonoridades, los timbres que involucran Hay mucho de fascinante en ese aprendizaje también Para los cancionistas Hacer un buen bolero, ¿no? Como, a ver, con un contrabajo y un piano Y una buena percusión Así que, esa búsqueda siempre está Pero creo que el truco es ponerle tu propia impronta, ¿no? O sea, la copia es poco creativa Si bien copiar cuando uno es joven es natural Y uno aprende copiando Siempre digo que, bueno Espineta quiso ser Espineta, ¿no? Y Cerati quiso ser Eserati Entonces, Kevin tiene que ser Kevin No puedo pretender ser otro u otra Y ahí está el truco de ponerle tu propia esencia a la cuestión Oye, Kevin, evidentemente Por tu cercanía con Brasil Hay un vínculo muy fuerte con ese país Esa manera de ser tan ecléctico ¿Obedece también a que fuiste un hijo del tropicalismo De aquel movimiento fundado por Gilberto Gilles, Caetano Veloso? Sí, generacionalmente creo que, bueno Yo digo que, en broma, un poco en serio Que soy un subtropicalista Porque, de hecho, estamos en subtropicalia Buenos Aires Que a veces los gringos confunden Buenos Aires con Brasil, ¿no? Y dicen que Río de Janeiro con Argentina y esas cosas Pero la verdad es que sí Soy un poco subtropicalista Y también soy heredero de, obviamente, una generación de cantautores De trova Muy pesada, ¿no? O sea, soy muy consciente de que somos una generación Que viene de nuestros padres generacionales Que eran prohibidos por escribir una canción Amenazados de muerte Censurados O tenían que autocensurarse O exiliarse Ir a otro país A vivir Nosotros Sos de las mieles De cantar sobre lo que se nos cante Y eso también Conlleva una responsabilidad Porque, a decir verdad Yo, obviamente, no quiero caer en la demagogia Y de cantar sobre la libertad Como un cantautor de hace 40 o 50 años Porque las libertades son otras Afortunadamente, gracias a ellos Que se arriesgaron el pellejo, ¿no? Entonces, este Hace unos años canté frente al Congreso En Buenos Aires, aquí en la Argentina Cerrando la noche de matrimonio igualitario Con el amigo Liniers El dibujante Y los de nada, mi banda Y fue muy emocionante Porque ahí sentí también Como, ah, claro Yo canto sobre nuevas libertades a conseguir No puedo cantar sobre lo mismo, ¿no? Canto sobre Que gracias a ellos Puedo cantar sobre nuevas libertades a conseguir Y eso fue súper importante para mí Y no caer en lo de ser un Como dice el Negro Rada de Uruguay No ser un cansautor tampoco, ¿no? No cansar a la gente No ser correcto Porque también está en desastre Solemne, claro No caer en una solemnidad innecesaria Porque eso también es como Este, subestimar al público, ¿no? Pensar que el público es como un niño, ¿no? Yo no estoy arriba de un pedestal Dándoles cátedra Yo estoy compartiendo Mi visión Es mi verdad No es la verdad Es una visión Que obviamente Busca conectar con el otro Y si lo logro Genial Agradecido Y aparte lo interesante Es que cuando tocas algunos temas Digamos, más serios Como crítica social Lo haces con un humor Y una sátira Este Que de alguna manera Nos hace No tomarnos tan en serio Aunque Aunque son temas muy serios, ¿no? Claro Obvio Sí No todas las veces Lo que pasa es que tomo Con mucha naturalidad Aquello del teatro griego La sonrisa y el llanto O sea ¿Qué está en el teatro? La sonrisa y el llanto O sea Es parte de De nuestra humanidad O sea Nacemos y lloramos Y nacemos y reímos Y nacemos y bailamos Por eso digo siempre Que en una buena canción O en un buen show Hay tres patas, ¿no? Que son Primero Llevar a una emoción ¿No? Llevarle a la gente Una emoción Que puede ser a través De la música Y o la letra Segundo Una reflexión Que una idea Musical O letrística Te lleve a pensar algo Que te sirva Y tercerito La patita, ¿no? El Sentir un poco Esa vitalidad Que te da la música ¿No? El ritmo Que es hermoso Así que En estas estamos ¿No? Siempre estoy Como buscando Hurgar en mí Algo que me sorprenda Para tocar un nervio Ajeno Oye, mi querido Kevin Por último Evidentemente Has visitado Infinidad de países Evidentemente Hay un vínculo Muy estrecho Con Brasil Y con su música Con sus artistas E intérpretes Pero México México También ha sido Un país importante Tan es así Que grabaste Un disco Y un DVD ¿Qué significa Para ti, México? ¿Cuáles son Esos vínculos Que tienes Con nuestro país? Y bueno México Ha sido Una presencia Primero Por cercanía Porque Si bien Mi madre Argentina Se casó Con un gringo De Denver Colorado El viejo Johansen Que era un gringo Demócrata Y no quiso ir A Vietnam Y por eso Nací en Alaska Porque fue un objetor De conciencia Que no quiso ir A matar Vietnamitas Además Mi madre Se casó En segundas nupcias Con un mexicano De Mazatlán Que era muralista Y pintor Así que yo tuve Un segundo padre Desde mis 6 años A mis 12 Que ahí se separaron Y terminó todo mal Por eso Nos vinimos A la Argentina Pero Tuve mucha presencia Mexicana Porque además Vivíamos en San Francisco California Entonces Escuchábamos Xabela Vargas En casa Ponme la mano Aquí Macorina Y amigos Que cantaban Corridos mexicanos Y valsecitos Y cosas latinoamericanas De Chile O de Uruguay O de Argentina Son cubanos Así que México estuvo presente Íbamos a ver Al Ballet Nacional Folclórico de México Aquí en San Francisco Ahí en San Francisco Cuando era niño Cuando era niño Entonces la música Y las sonoridades Todo estaba muy presente Muy cercano Así que bueno De algún modo También Considero que Obviamente Todos sabemos Que la cultura mexicana Es muy fuerte Ustedes tienen Una gran identidad Y es muy diversa Musicalmente hablando También Muchos estilos Y son grandes Imperialistas musicales La sonoridad mexicana Ha permeado El universo O sea Se escucha En todos lados Y uno sabe Ya sea español O sea argentino O sea brasileño Cuando hay una canción mexicana Sonando Por el timbre Por la forma Por el modo de cantar Nosotros que entendemos El idioma Compartimos Guiños Idiomáticos Y cosas que tienen Que ver con la ironía El humor mexicano Es muy El albur Que tienen ustedes Es muy rico Es muy muy rico Así que bueno Está súper presente Si ves mis discos de estudio Siempre hay algún Un corrido Un corrido mexicano Algún cuentito Que tiene que ver En el último disco Algoritmos Están cuentas claras Este Así que Eso Está muy presente Te mandamos un abrazo Todos los que hacemos Cancionistas Gracias a Rafael Ara Que me hace el favor De producir este espacio Cancionistas Es tu espacio Y el de Todo Iberoamérica Te mandamos un abrazo Muy fuerte Genial Muchas gracias Un abrazote Kevin Hasta luego A ti Nos vemos Hasta luego Tu amor finito Se acabará ¡Adiós! ¡Adiós!